Bueno, pues continuamos exactamente donde dejamos aquí en Star Wars Y vamos a ver Donde nos vamos ahora Sorprendeme Vale Eeeh Ajá, Bogano está al 54% Explorado, vamos a ver Objetivo principal, el objetivo principal está aquí Como me gusta mover la bolita Como me gusta mover la bolita ¿Dónde está la bolita? ¿Dónde está la bolita? Aquí, 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 bueno, que me digo, que me digo, que me digo Y luego esto se hace muy largo A ver, objetivo principal, nos vamos para acá Pues ahora, R, viajar Aquí, 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 yo quiero ir aquí Vale, este está al 54% Explorado, perdón 33, tatatá Cefo Vale, nos vamos a ir a Akashisiki ¿Por qué? Porque es la siguiente misión principal Objetivo principal Akashis, vamos a ver los Wookies Apolo Wookie, Wookie Todo este viaje está dejando la mantis para el arrastre Y antes estaba perfecta No Era una obra maestra Pero ahora Que no te sorprendas si te paso la factura Sí Alguien anda pelado En parte Quizá sea por eso Pero estoy acostumbrado ¿Eras rica de pequeña? La riqueza no es prioritaria para los Jedi Pues claro que no También era pobre Pero no estaba mal En el canillo encontrábamos trabajillos Así aprendí a jugar al Sabak Sabak Y a eso se juega con créditos Qué raro Éramos jóvenes Apostábamos tonterías como comida O piedras con formas raras Por desgracia las cosas cambiaron con el tiempo Las piedras raras dejaron de tener valor La galaxia sería un lugar mejor si no fuera así Vale, pero puedo sentarme ¿Habéis acabado ya? Vale, ya hemos llegado A tu asiento Ah, o sea Tengo que esperar a que llegue Para que me siente Es que la Virgen Santa ¡Vámonos! ¡Uh! No iremos a lanzarnos contra ese bloqueo Solo si no hay otra opción He conseguido que el transpondedor de la mantis Transmita señales imperiales gris Sí Mantén un perfil bajo y actúa normal Como en Branca Pan comido Verá, se nos lía No necesito más manos Tú céntrate en mirar los escáneres Muy bien Vale De acuerdo ¿Qué de manos tiene este hombre a todo esto? Vale Pues... Ojito, ¿eh? No veo nada Parecen ocupados con algo en la superficie Despejados ¡Hala del tirón! Tira, tira, tira Que no ven Ojito Ojito imperiales, ¿eh? Ese ya está diciendo Brecol, Brecol He visto nave Brecol, Brecol Y desde Brecol le dirán algo Ojito Eso no pinta bien ¿En qué? El imperio está devorando los recursos de Kashyyyk Los Wookiees están esclavizados ¡Aliberalo, Wookie! Llega al frente de liberación, Wookie Ojo, pezó árbol, ¿no? Ojito ¿Cuál es tu plan? Sabotaje En Braca desvalijábamos caminantes Voy a robar uno ¡Eh! Anda, míralo Se cree que estamos en las guerras clon Capitán Llévanos hasta esos caminantes ¿Eh, qué? Escucha Esos caminantes también llevan tropas Así que cuando entres Ten cuidado Es la hora de que Grisol rápido Haga magia Oye Hazme un favor No te mueras ahí abajo Lo añado al plan ¡Hala! ¡Agujero! ¡Ahí vamos! Vale, si vas a saltar Mejor que lo hagas ya, chaval ¿Saltar a dónde? ¿Listo para un chapuzón, PD? Muy bien Pues ¡Hala! ¡Uh, uh, uh! Madre mía, chaval ¿Qué es todo eso? Canta Raíces Como bola Vale Vale, pues vamos a por uno de esos, ¿no? ¡Ojo, cuidado! Madre mía Espera, que lo mismo nos llegamos, tú Para Messi, ¿tiene algas por todos los lados? ¡Me pido el algoso! Venga, vamos a por ellos Cogemos el último y matamos a todos los de adelante Bueno, bueno, bueno A ver, ¿por dónde subimos, crack? Por las algas, ¿no? Mira, la pata delantera tiene para subir Venga, dale caña ahí Nada, 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 y por si no hubiese un mañana A ver si podemos subir Pues claro que sí, hazme una trepa Ahí estamos, venga, a la para arriba ¡Ole! Venga, sube ahí ¿Ahora dónde? Arriba, ¿no? No, arriba no Lo intentaremos de nuevo Sí, venga, vamos a intentarlo, va Que a la segunda es la buena Pero no le, pero por qué le Al final no pisa Venga Verás como al final no pisa ¿Quieres trepar? Venga, ahí Habrá que subir a la pata derecha, ¿no? Vale, vamos a saltar ¿Vas a subir todo lo que podamos? Uy, un pichillo ¡Una, dos y tres! ¡Uy, qué buena! Increíble Vale, ahí sí Vale, hay que subir a la otra Venga, pues vamos Eso es ¿Te enganchas directamente? Sí Vale, vale Subimos De una ¡Vámonos! El asalto ¿Y ahora? Ah, que sigues por el borde ¿Y hasta dónde quieres que lleguemos? Sí se puede saber Vamos a dar la vuelta a todo el bicho ¡Eh, eh, eh! Agarra, agarra Y agarra Y agarra Si la barba de estos bichos ves crecer A un Jedi Puedes ver trepar en él ¡Pegaos arriba! ¡Ponlo, polo! ¿Ya o qué? ¿Más para la derecha todavía? ¡Vamos hasta arriba! ¡Venga! ¡Uy, ay, 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 ay! ¡Uy, chaval! Casi, casi, casi ¡Ojo! ¡Gracias! Entra, entra No tengas miedo De una Saca el láser Vale, vamos a ver Infiltración y la solución ¿Qué hacemos con la vida? Esto no se puede Esto no se puede BD1, hijo ¿Hacemos algo para poder entrar o no? ¿BD1? ¿Qué hacemos con la vida, BD1? Nada ¿Le pegamos aquí un leñazo a esto? ¿Tampoco? ¿BD1, hijo? ¿BD1? No es por nada Pero ¿Qué hacemos con la vida? Venga, vale ¡Ojo! Vale Bueno, pues nos seguimos volando Sin problemas ¿Suave, eh? No tiene pulso Te toca a ti informar de las bajas Aquí L97240 informando Tenemos bajas confirmadas Vale, y... No esperamos a nada, ¿no? No nos tienen que invitar ¡Venga, arriba! ¡Dale caña! ¿Qué son tres? Sí, mira A ver que no me acuerdo de las teclas Vale, a ver Venga, a ver ¡Calmaos! Que aún no me acostumo a las teclas ¡Madre mía! Esa no te la esperabas, eh ¡Uh! Tres de una Venga, ni tan mal Y eso que no me acuerdo de las teclas Nada, tranquilo Así soy yo Nave nueva en los escáneres Trae más artillería de lo que pensábamos ¿Cómo está el casco? Daños graves Integridad 70% ¿Cuál de la derecha? Aún así debería bastar para aplastar a esos... ¡Catacrón! Madre mía, duelo de cabeza Venga, pues ahora vamos a ver ¿Cómo se dispara esto? Informa, ¿qué está pasando ahí? Nada, nada, tranquilo Ahora, a tomar por saco Venga, corre ¡Me de uno, dispara! ¡Uy! ¡Ay! Que se me cae, perdona Disculpa, te he dado sin querer Tengo que no sé manejar esto ¡Uy! Uno fuera ¿Hay más? Éramos nosotros el último, ¿no? Venga, sigue A ver ¿Dónde están las naves imperiales? Que van a pillar Gira, gira, gira Gira A ver, ¿por qué? ¿Por qué sigues avanzando? A ver, ¿quién es solo Wookie? Eso será lo Wookie, ¿no? Gira, por favor Gira más ¿No giras más? A ver, ¿quiénes son los imperiales? Que me los cargo ¿Los de naranja son los imperiales o qué? No Son esos de ahí ¡Ja, ja! Venga, ¿quién más hay imperial? ¡Dejaos ver, bichos! ¡Que voy! ¡Cuidado, chavales! ¡Que avanzo! ¡Ojo! ¿Quién eres tú? Alguien que acaba de traeros una T a T Por ejemplo ¿Y tú? Alguien que encorde al imperio Estamos tomando una plataforma más adelante Una ayuda no estaría mal Recibido Venga ¡Venga! Vamos a encordiarlos aún más ¡Uh! ¡Uh! ¿Sabéis? ¡Lo de abajo! ¡Móvanse! ¿Qué me dispara por ahí? Me pillas, ¿eh? Por la orilla, ¿eh? A mí no me dispares Venga ya, dale, calla ¡Ya! Venga, ahí ¡Ujo! A ese, a ese de ahí ¿Lo le damos o qué? Venga, ahí ¿Qué haces con tu vida? ¡Vámonos! ¡Quitad ahí, hombre! ¿Qué hacéis con la vida vosotros? ¿Qué hacéis con la vida? Que os reviento ¿Esto qué es? A tomar por saco Por estar en medio Ya está, así de siempre Por aquí no queda nadie, ¿no? Vale, sable rojo Malo Venga, ahí Sable rojo Malo Chungo Caca Ojo el puente Nos cagamos el puente Un poquito más arriba ¡Hasta luego! Por ejemplo Este es de los míos Venga, a ver ¿Qué más tenemos por aquí? A ver, por favor Paso T a T Eso seguro que estorba Y eso también Venga Sí, sí Muchos soldaditos Venga ¡Uh! ¿Cómo pillan los soldaditos? Esas naves que no salgan Eso es Y esa que no escape Que es mutuo, chas ¿Por reventarlo o qué? Tenemos que proteger a los guerrilleros Venga ¿Qué más? Ya está ¿Más por aquí? Ya casi estamos Lo conseguiremos Flota eso Como me gusta Flotar las cosas ¡Vámonos! No va a quedar Vamos Pa' choppe Por la dos última bala Les he dado ¿Esta nave nos flota o qué? ¿Dónde vas? Que no te vayas Esa línea negra ¿Por qué me sale? PD1 ¿Estás haciendo autoapuntado o qué? Venga Dale caña Ahí Pum 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 Venga Venga Vamos 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 Viene hacia aquí No viene hacia aquí Agárrate ¡Vámonos! Impacto en uno PD1 Lo de agarrarte No lo llevas bien ¿No? Ja, ja Madre mía Anillo Va a habernos matado ¡Fuuu! Bueno Pues estuvo bien el juguete Mientras duró Sí, sí Está flipando No pasa nada Con los lorines Al final estos cacharros Son duros Un impacto ahí Contra el suelaco Míralo Hala Salda ahí Sí, estoy bien ¿Y tú? No, no lo vamos a hacer otra vez ¿Por qué? ¿Con lo que ha volado? Acabas de destrozar un señor caminante Tu nombre Calca estés So guerrera ¿Qué estás haciendo en Kha'Zix? Buscar a alguien ¿Qué haces tú aquí? He venido con mi grupo Para cortar las líneas De suministros del imperio Bueno, pues han llegado Bueno ¿A quién buscas? A un jefe Buki Llamado Tarful Es imposible que lo encuentres Por algo he evitado el imperio Tanto tiempo ¿Es un libertador? No Es el libertador Un símbolo de la resistencia Buki Que ataca al imperio Desde las tierras sombrías Sir, Gris Este es Sob ¿Qué tal? ¿Qué queréis de Tarful? Asuntos Jedi ¿Los Jedi están muertos? No, no todos ¿Era de un cadáver? Me la dio mi maestro Esta plataforma suministra Una refinería imperial Con Bukis esclavos Es posible que algunos De los prisioneros Que hay allí Sean guerrilleros Los ayudaré Puede que alguno sepa Cómo localizar a Tarful ¿Es posible? Oh, un momento de esperada Alto ahí La Mantis es milagrosa Es una nave estupenda Con un piloto excelente Pero no está hecha Para dar apoyo directo Nos quedaremos vigilando Las transmisiones imperiales Con suerte Interceptaremos llamadas De socorro Gracias Mis tenientes y yo Nos adelantaremos Para preparar el ataque Ven cuando estés listo Venga Pues de una Vamos Let's go Let's go Pues vamos De una, ¿no? Yo ya estoy listo Necesito hablar con vosotros No hace falta, ¿no? Pero bueno Hablaremos por acaso Vigila cal por nosotros Eso, vecino Vigilame Te alegra que estáis bien Sí, yo también me alegro de verte Esto es un vertedero Tu plan ha funcionado ¿Pasa? Y ahora quieres seguir a show No sé Dejarme en paso Eso es Un momento que Había que para grabar, ¿no? Si no recuerdo mal Giramos aquí Llegamos acá Y... A ver, un nivelillo Habremos subido, ¿no? Digo yo Que se está disparando Con el cacharro ese Sí Uy, casi dos niveles ¡Loco! Bueno, 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 bueno A ver Árbol de habilidades ¡Que chubimos, choy! Pues choy ¡Vamos a chubir! En la venta de distancia De capa de la atap Chipi Papá Si Estos son dos puntos No podemos Un punto Patada rápida Atacas después de esquivar Lo podemos intentar Y este es un punto Aumenta la distancia De capa de recorrer El ataque con impulso Ataque después de esquivar Te lo compro Venga Vale Sí, pero ahí esquivamos Uy, ahí esquivamos Como un poco cerca Yo sin más de esquivar Hacia un... Pero bueno, en fin Ya nos acostumbraremos a eso Venga, vamos Pica la nariz No sé por qué Venga, vamos Bueno, vamos Pero ojito, eh Por la nave No quieres correr, eh No sea que te tropieces o algo Hola, Virgen Santa Bueno, venga A ver ¿Para dónde tenemos que ir? Podemos investigar Pero no nos interesa La avanzadilla Puede estar por ahí Ojo Primer Wookie Me ha explotado al lado A ver qué es por aquí Estáis como que no queréis entrar, ¿no? ¿Qué pasa, caras? ¿Qué te has bajado? ¿Verdad? ¿Otra vez? Armas Ojo ¿En serio? ¿Puedo coger un arma? Escondite de armas ¿Puedo coger un arma o no? No puedo coger una arma Eh Me molaría liarme y a tiracos A ver, miremos el mapa Que esto siempre nos ayuda Vale, tenemos que ir por otro Muy bien Pues ya entro yo No os preocupéis Venga, a ver ¿Dónde están estos Paguatos? Carganta del bosque ¿Dónde estará al otro lado de esta carganta? ¿Hay monedas por aquí? Vale, a ver ¿Por aquí qué hay? Quizá haya piezas de repuesto por ahí Ojo Yo quiero ir ahí arriba Bueno, por aquí podemos modificar el sable ¿Cuánto corriente puedes conducir? ¿What? ¿Te estamos apañando otra vez? ¿Podrás cortocircuitar tecnología imperial? ¡Vámonos! Que le hacemos otra mejora, niño ¿Cómo se lo pasa a B1, eh? Vale, y ahora quiero seguir ahí arriba ¡Ojo! Pero, pero, ¿qué, qué, 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 qué ¿Qué es esto? ¿Pero qué has hecho con tu vida, arañote? ¿Qué hace la Virgen Santa? Vale Si yo pulso la R para que cortocircuite Pero esto no es un... De estos Vale Toma, crack Esa no te la esperabas, eh Cuidado, cuidado que nos atrapa ¡Oh! Vale Venga, ahí estamos Ahí estamos Menudo arañote ¡Venga, hasta luego! ¡A tu casa! ¡Madre mía, la araña, niño! La que me ha liado en un momento ¡Uf! ¿De dónde ha salido, loco? Venga, para sobrecargar Eso es ¡Hala! ¡Vámonos! ¡Qué rápida me dio uno! Vamos a chuparlo sobre esto Venga, vale Aún no puedo coger eso Así que nos vamos Después de la araña Hasta que nos ha liado la araña ¡Vámonos! Eso es Venga, me dio uno ¿Qué has aprendido a sobrecargar? Dale ahí a la sobrecarga ¿Qué hacemos con la vida? ¿Qué es esto, gol? Vale, ni tan mal Bueno, pues así vamos fluidos ¡Vamos fluidísimos! ¿Qué hacéis con la vida? ¡Largo de aquí! ¿No puedes empujarle? Espera ¡Ojo! ¿La que me ha dado? Vale Uno por cada lado ¡Abre! ¡Uf! ¡Chaval! Por los pelillos, ¿eh? Venga Ahí, dale gallita ¡Yiii! ¿Por dónde? Espérate que la vamos a liar Vale, vale, vale Lo tengo, lo tengo, lo tengo Espera, crack Dame un segundito Que es que he visto No me des un segundito ¡Ojo, gukis! Eh, hay una refinería de savia más adelante ¿Dónde? ¿De savia? ¿De savia? ¿De savia? Tendente del imperio con savia Nada bueno Procesan la savia para crear un compuesto muy potente Y no dejan de aumentar la producción Vale Hay que detenerlos Ese es el plan No conocemos su objetivo Pero tienen muchos frentes abiertos Este mapa lo demuestra Venga, le doy una a tu trabajo Toma, colega Las refinerías sirven también como campos de prisioneros Los podemos distraer con las cortadoras Los podemos distraer con las cortadoras Tú Usa la espada láser para liberar a los buques Necesitamos su ayuda para detener al imperio Entendido Ten mucho cuidado ¿Cómo mola? ¿Eso no? Se van a ir Venga, pues ayudemos, pues Si me das un sable Venga, a ver Tenemos que eliminar Ah, o sea, eliminar No Pobre tío, los buques Eliminarles No, tenemos que ¿No? Venga ¿Qué codazo le hemos dado? Increíble Codazo de la fuerza le llaman Tenemos que Eso tiene pinta de explotar Que no veas Que liberarlos Tenemos que liberarlos Que nunca acabo la frase Oh Refinería imperial Eh, cuidado con eso Cuidado con eso Venga, BD1 Dí que sí, vámonos A ver, BD1 Izquierda, izquierda Derecha, derecha Y un, dos, tres Guardaremos aquí otra vez Venga, como están todos los Todos están Vamos a meditar tranquilamente ¿Vale? Un descansico Uh, tengo una habilidad Pero vamos a esperar A tener dos Así que venga Salimos de aquí Y avanzamos por aquí ¡Vámonos! ¡Ule! Como empujamos ya, eh Menú empujón tenemos A ver, chavales ¡Yiii! ¡Ja! ¡Ojo! ¿Qué haces con la vida? ¿Tú y yo? Toma ¿Qué haces? Toma Toma ¡Eh! 3-0 Te he ganado Increíble ¡Ja, ja, ja! Tú sabías que quieres jugar al tenis O al mismo Lo que tú quieras ¡Epa! ¿Qué es esto? ¿Qué haces con tu vida? ¿Dónde ibas tú? ¡Uh, crack! Vamos partid por la mitad Así entre tú y yo, eh ¿Ya lo has escaneado? ¡Ojo! ¿Qué hacéis? ¿Qué haces? ¿O sea, me ha dado? ¡Quieto, anda! Venga Venga, ala, otro pa' allá Ya le voy cogiendo el tranquillo a esto, eh Increíble ¡Vámonos! ¿A quién? ¡Sorpresa! ¡Holo! Pero si le estaba haciendo un finish Bueno, bueno, bueno La que me dan A ver Vamos a ver Aún me falta ¡Ojo! ¿Así? Espera Quiero hacerlo épico Y no me sale épico Venga, ya está Ya está ¿Quieres jugar? Venga Pues ya está ¡Vamos! Ahí estamos Venga, BD1 Dame esto Dame, dame, dame Chute, BD1 Que lo estoy haciendo demasiado épico Y no veas como pillo Si vamos por aquí Espera, espera Iba a ir por la derecha Pero veo que ya no ¡Ojo! A ver, crack Tranquilo que vengo Si, si, no, no Además que vas a acabar conmigo Rápido, ya te lo digo ¡Ujo! Vale, espera A ver, a ver A ver, que esto me ha pillado en frío ¿Vale? Esto me ha pillado un poquito en frío Es lo que tiene por enero difícil Vamos a calmarnos Vamos a calmarnos Vale, a ver Volvemos a la escena del crimen A ver, crack Tómatelo con calma ¿Vale? Que mi primera pelea Jedi Y con alguien de esa brelas Y esas cosas No controlo mucho ¿Vale? Así que con calma Que no me acuerdo ni de los cobros A ver, frénate Pues escucha Te acabo de dar La del pulpo, ¿verdad? Ven, tranquilo ¿Cómo ves el suelo? ¡Uh, ju, ju! Un competente ¿Un competente me ha llamado? Ahora vas a... Pues ya está ¡Hala! Se acabó el desafío ¿Ves? Ahora así con la calma No, déjame cargar la puerta Ah, pues no Mira, mira, no me muevo Izquierda, izquierda Derecha, derecha Y un, dos, tres Ábrete otra vez No, pues... Con corte tajo fuerte No... Que me mueva Que me mueva ¿A dónde? ¿Me abre la puerta o no, muchacho? Me dio uno, hijo Me aseguro de que sigues ahí Ah, pues mira Voy por aquí Me cago con los Bueno, pues ni tan mal, ¿no? La primera es que me ha pillado un poco frío Pero ya en la segunda Has visto que ha pillado en breve Si en cuanto hago un pim, pam, pum La fuerza te ayuda a tener a Dune Esto va... ¿Cómo? ¿Me dio? ¿Me he hecho eso? Estrecho, eh, BD Un poco, sí ¿Ojo? Es que trabajos de fuego Salen de las paredes Explotan, ¿ah, que sí? ¿Explota? ¿Explota? Vale, ya sabemos que explota Ok Vamos a cargarnos a este Que es el de fuego Ven aquí, BD1 Vale, dos espadas Otra vez Escanea esto No viene nadie, ¿no? Seguro, ¿no? Ven, seguimos A ver, ¿cómo va esto? Estamos por aquí No Ok, ¿qué pasa por aquí? A ver Utiliza la fuerza, crack ¿No? ¿Y cómo pasamos? Seguro que pasa por ahí, ¿verdad? Que me estoy rumiendo a la cabeza Y no me acuerdo que pasa por ahí Definitivamente Cuidado, casi la liamos Seguro que si paso por aquí Algo me he encontrado ¿No? No me dejan Ven, sube Ven, ahí Ahí Eso es Sí, señor Ven, arriba Al tope con todo Venga, BD1 Sobrecarga ¿Quieres conectarte a este cacharro? Eh... BD1, BD1, BD1 Que se nos lía Que se nos lía Ojo, ojo BD1 Que se nos lía Que se nos lía ¿Puedo engancharme? ¿No puedo ir detrás Ahí subido? No Ojo, ojo Que se nos jodí piedruzcos, tú Y ahora que hacemos mejor la vida Y la atuneladora está muy bien Pero... Yo sigo sin poder pasar, eh Sí, antes de ir yo Bueno, pues a ver Habrá que ir... Para otra zona Ahí arriba no tiene pinta De que pueda hacer nada, ¿verdad? Y ahí... ¡Oh, un atajo! Por eso querías moverla Lo sabías que estaba ahí, ¿verdad? Solo querías encender la cortadora Claro, yo también lo hubiese hecho Si yo le entiendo a BD1 Vale Vamos a hacer aquí un... Un guardadillo Venga Dame la cura que me falta Eso es Venga, y salimos de aquí ¡Vámonos! A ver Ahí he visto como un punto azul No es cosa mía Bueno, da igual ¡Ojo a la asaraña! Voy a esperar a que se cargue la asaraña Bueno, así... Mientras de esto Es como una de... ¡Fuera tú por aquí! Venga, fuera tú por aquí ¡Ojo, ojo, ojo! ¿Qué me ha dicho eso? ¿Tú? Venga, fuera ¡No! ¡Ops! Cuidado ¡Ojo! Bueno, más tiempo activar Es que tiene que haber dejado... ¡Que te estés quieto, hombre! He gastado ahí de todo No, 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 no ¡Ay, ay! ¡Dales a ellos! ¡Dales a las arañas! ¡Dales a las arañas! ¡Ojo, que me ha pillado! ¡Necesito uno! ¡Oh, oh! ¿A quién disparáis? ¿A mí o a ellos? Es que tengo que hacer de todo, yo ¡Venga! Vamos a ver Tienes que estar quieto ¡Dios! ¡Tate quieto ya! ¡Gansino! ¡BD1! ¡BD1! Me aseguro de que sigues ahí ¿BD1? ¿Dónde vas? ¿Qué haces con la vida? ¿Qué es esto? Nueva semilla... ¡Ah! Nueva semilla de terrario ¡Venga! Muy rico Venga, ahora métete ahí ¡BD1! ¡Dame algo nuevo! ¡BD1! ¡Dame algo nuevo! ¡BD1! ¡Que me das BD1! ¡Que me das BD1! ¡Vaya! ¡Donio! ¡Muy bien! Eh... ¿Se supone que yo quiero devolver por ahí Y por ahí ¿Y qué hago allí con la vida? ¿Y todo eso que es para ir allá arriba? Yo me puedo enganchar ahí Paso de ahí Paso de ahí Y... Y ahí no sé qué hacer por la vida ¿Vale? Eh... Sí Vale, estoy aquí Puedo ir por arriba Puedo ir por la izquierda Puedo ir por el frente Puedo ir por los lados, ¿no? Por lo que veo Por aquí arriba está diciendo que puedo ir ¿Y por dónde puedo ir por aquí? Bueno, da igual Vamos a lo que sabemos Que es el camino fácil Venga Vamos Eso es ¿Cómo controlo ya esto, niño? ¿Cómo controlo ya esto? Vale, a ver Con calma, ¿eh? Con calma Vale, párate ahí un mes ¿Me daba tiempo? Sí Ya la también ¡Vámonos! Uy, casi me caigo ¡Ja, ja, ja! Que saltar Ojo ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¡Upa! ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¡Shh! Calma ahí, calma ahí Han pirateado otra cortadora Cortadora activa cerca del bloque de celdas Solicito ayuda Lo está destruyendo todo a su pase ¿Han pirado? ¿Habéis oído eso? Sí Soy yo El que te corta aquí ¡Madre mía! ¡Oh! Increíble, amazing ¿Habéis visto? A ver, calma Tú fuera Tú párate Uy, no te he dado Da igual No ha pasado nada Seguimos con la vida Uy, espera ¿Qué tengo que pasar? ¡No, no, no! ¿Qué ha dado perazón? ¿Por dónde te has caído? Es imposible Vamos a ver No Espera, espera Ahora sí Venga, ahora Cruza ¿Sigues vivo? No, he muerto Si no llegas pronto con los prisioneros Puede que los maten a todos Nada, tranquila Llegaremos a tiempo Tú relajate y disfruta la vida ¿Por qué? Porque tenemos dos puntos ¿Con eso qué podemos hacer? ¡Abrir el árbol de habilidades! ¿Por qué? Porque lo vamos a dar todo Vale, nuevas habilidades Tenemos por aquí más puntos de habilidades Dos puntos de habilidades Vale, esto es un punto Y este es otro, ¿verdad? Venga, pues vamos a Vamos a darle aquí caña Y va a usar uno de dos Pero voy a ir corriéndonos ¿Vale? Y Super empujón En plan Vale ¡Bum! ¡Uf! ¡Qué buena esa! Vale Esto es manteniendo dos O sea, el empujón normal es con uno El super empujón es con dos Vale, esto hay que mantener el Mayus Y ya directamente lo hace Este botón derecho Y el otro es con la F Vale, ok Ya está Más o menos lo tengo Se me olvidará Pero más o menos lo tengo Podemos hacerlo Venga Esto es nuestro Vale Venga, abrimos puerta Creo que está sellada PD1 No puedes hacer nada, hijo Ajá Pues a ver Si está sellada Hay que ir por otro lado Dice que por aquí Por aquí vamos El Jedi llegará en cualquier momento Y nuestros refuerzos En gratidad ¡A la carga! ¡Hasta luego, Lucas! ¡Ja, ja, ja! ¡Cómo lo sabía! Espera, que saco la espada A ver, calma No seáis los siguientes ¡Madre mía! ¡Cómo controlo, niño! ¡Uh! A ver, ¿qué me dispara primero? Vale A ver Espera, espera Que tengo que practicarlo Si yo voy corriendo Esquiva, ¿no? Ah, vale, vale, vale Ya está Venga, ala, sigamos Pobrecillos de la espada, ¿eh? El negraco, ¿eh? Se le hemos tirado ahí por la borda Ojo, así estaba claro A ver Nada por aquí Nada por allá Y... Interactuar Interactuamos Ojo ¿Qué ha suenado por ahí? Venimos a liberaros ¿No estáis solos? ¡Ojo! Detrás, cal Detrás Usa la fuerza Siéntelo Madre mía Madre mía Que nos destroza, niño ¡Uh! ¡Vámonos! Como menos mal que me ha lanzado Y no me ha partido por la mitad ¿Qué haces con la vida? Pero que yo no quiero pelear Vale, cuidado Dos golpes Movimiento repentino Interpisto Si, ¿verdad? ¡Ojo! A esto no le empujo Y con el uno Le ralentizo Te arrepentirás Yo me arrepentiré Y tú lo sentirás ¡Ojo! ¡BD1! 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 ¡Sálvame la vida! ¡Por Dios! ¡BD1! ¡Joder mía, niño! BD1 Por los pelos, ¿eh? ¡No! ¡Uy! ¡Uy, que me ha enganchado! ¡Vamos! ¡Menudo directo! BD1, BD1 BD1 Echate una vidilla A ver, BD1 Relentízalo No tengo Venga, dale Dale Siempre por detrás BD1 Relentízalo Relentízalo No tienes para relentizar ¡Oy, que me coge! ¡Que me coge! ¡No! ¡Uy! Cuidado con sus embestidas No, dale una y esquiva ¡Dale una y esquiva! A ver, esquivar ¡Vámonos! ¡Y atacar! ¡Esa es la buena! ¡Fu! Prohí de seguridad Eso, eso Dale, dale ahí Dale ahí Madre mía Cómo partimos la pana, ¿eh? A la curación Venga Ahora sí Interactuamos Sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí Parece que sí Este es chivis Y ese también es chivis Y ese también es chivis Todos son chivis ¡Vámonos, wookies! Peka Son muy cariñosos Y peludos Un pelo un poco meh Pero bueno, ahí van A cargarse imperiales ¡Fiesta! ¡Vamoo! ¡Bien hecho, Jedi! Nada, tranquila Y hay que ver con esta señora Señora, tengo que hablar contigo No dejaremos a nadie atrás Vale, pues echa un vistazo, ¿eh? Por si acaso Bueno, pues nada Eh... ¿Qué es esto? ¡Auf! Le he visto de padre Y digo, un perrillo Claro, es que es una... Esto agachado Es como una bola Roar Roar ¿Me has dicho Roar? ¿Qué te pasa? ¿Que no puedes entrar? Nada, tranquilos Ya tres pollo Ya tres pollo por la vida Vámonos, Carl Tú puedes hacerlo Tú puedes hacerlo Vámonos Vámonos ¡Salta con nosotros! Venga Me ha salido bien Pensaba que me iba a caer Pero no, me ha salido bien Venga, vamos A ver Vamos a ver O sea, a cámara lenta Quiero... Quiero dejarlo Para pararlo así A lo... Mira, me estoy disparando ¿En serio? Toma Toma ¿Ya? ¿Sí? Venga, seguimos Vamos, crack Que no te va a dar tiempo Ojo que no he saltado Venga, dale caña Espera Venga Estoy a un punto de vida ¿Me ganará o no me ganará? Pues claro que no A la BD1, hijo Estamos en la mierda Tal vez te lo digo, eh Así entre tú y yo Sin que nadie se entere Intento hacerlo Todo proto épico Y al final lo que hago Es bajar vida como un canelo ¡Da sobrecarga! ¿Qué es lo que hacemos con la vida? Ha sido de gran ayuda Esta caja es mía Ah, pues no No es mía Vale, yo pensaba que sí Pero... ¡Esta caja es mía! No, vale, no Definitivamente no se puede llegar a la caja Pero yo le... Bueno, pues está por donde lo dejamos Ya me he cargado el tipejo Venimos a tope ahora Con lo cual estamos mucho mejor que antes Y a esto Le dábamos energía, ¿verdad? Sobrecargar Ajá Ha sido de gran ayuda Sí Claro Pero hay que hacerlo en el momento adecuado De momento Diciendo que por aquí no se puede seguir Vámonos Vale, vale O sea que esto es como un secretillo, ¿no? Espérate ¡Dale caña! Necesito un poco de ayuda por aquí Perfecto Ahí, perfecto Mirad como no llevo Eso es ¡Oh! Por los pelos, niño Por los pelos Venga Eso sí Eso sí ¿Puedes cambiar? ¡Son gookis! Sí, sí, sí Te compré Te lo prometo No te dejaremos Veo como le disparan ahí, ¿no? Necesitamos a los gookis para acabar Ya está, ya está Estoy con ello, estoy con ello ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? A ver, él dispara Hay que sacarlos de ahí Ya está Venga, sí, pues No es tan difícil Venga, sácalo, gookis, loco Necesitamos a los gookis para ganar ¡Oh! ¡Concentrad el fuego! ¡Es muy rápido! ¡Los va a matar a todos! ¡Le he dado! Sí, sí, sí Me has dado Lo he visto, claro Pero será ¡Venga! ¡Ojo! A ver, ¿qué haces con la vida? ¡Va a dar un ancho! ¡Va a dar un ancho! ¡Pero bueno! ¡Menudo revés! A ver, ataca Pero, ¿qué haces con la vida? Vamos a ver Si yo le voy a esquivar No puedes darme Vamos a ver Tú me atacas Vale, ¿cuánto fue? ¡Ojo! Vale, eso te ha dado un poco igual, ¿no? Uy, chaval ¡Socorro! Es que la liamos parda, ¿eh? Es que tiene unos movimientos esto, colega ¡Uy, madre! Que casi me cazas ¡No, no, 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 no! Ya está, se acabó ¡La ha palmao! ¡La ha palmao! ¡Ve de uno haberme curado! Si es que no me cuidas, me de uno A ver, que volvemos Espera, crack Sí, claro O sea, ya, ya Venga A ver Ya está, lo tenemos Vale Nosotros y el robot Cuírate una Ahí estamos, a tope Va ¡Vámonos! Eso no te lo esperabas, ¿eh? A primera vez que te lo hago Vale, yo los gancho así tampoco Venga, a ver Párate, crack Pero por qué Es que, uff Subo muy rápido con la espada No puedo, no puedo parar ¡Ojo! Hemos saltado ahí por los pelos Vale, ya está Se acabó Pero por qué te dejas coger Madre mía Venga, vamos a ver Dale caña, dale caña Venga, esquiva, esquiva, esquiva ¡Vámonos! Por fin, macho La Virgen Santa Se me ha atragantado el tío este ¿Qué hacemos con la vida? ¡Cookies! ¡Todos libres! ¡Vámonos! Al tejado Al tejado, venga ¿Cómo le mola hacer eso, eh? Se enganchan Y se piran ¡Hala! Toda arreglada Para el tejado ¿Dónde vamos para el tejado? ¡Vámonos al tejado! Objetivo completado Venga, ahora me das un sitio Para guardar Y soy más feliz Que una pérdida Le unete con Shaw En el tejado Venga, me parece perfecto ¿Qué puerta se abre? Por aquí Esto Quieto ahí, eh Que aún no me quiero ir al tejado Dale caña ¿Qué hemos hecho? No lo tenemos claro, ¿no? ¿Verdad? No lo tenemos claro ¡Oh! Esto es lo que yo tenía esperanza ¡Vámonos! Esto sí Esto sí Descansa un chavo Poco tiempo Y dale caña Arbol de habilidades Tenemos un puntete Algo podremos hacer Esto ya requieren dos, ¿verdad? Ah, no Un punto Mayor sintonía Eh Carl recupera más fuerza Al derrotar a un enemigo Vale Este podríamos ponerle Incluso el de mejorar vida Vale Vamos a poner el de Que mejoramos más vida Cuando Carl nos da Cuando Carl recibe Este de B1 Una curazione Porque estoy un poco canino En curaciones, eh Voy muy a los yolo Toma cuatro El Jedi sube al tejado Y se lía parda Venga Vamos al tejado Vamos a reunirnos con Shao Benditas reuniones Venga Vamos a ello Tío para arriba Atentos, eh Verás Wookie No muráis Wookie Toma Vas a empujarle a tu prima O sea Vas a quedar chichada A tu prima A ver Cuidado que viene el señor abracitos El señor abracitos Es este señor, ¿vale? Le gusta dar muchos abracitos Sí, sí Me has dado Lo he visto Lo he visto Me ha cazado Espera, ya que estamos al lado de este ¡Woohoohoo! ¡No! Venga Ups, me ha cazado Me ha cazado Espera, que tenemos más compañeros ¡No, no, 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 no! Bueno, bueno Se me ha acabado el día Se me ha acabado el día Corre, 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 corre Recordamos que esquivamos Quietos Quietos Vale Un momento Un momento Aguantar Aguantar un segundo Solo un segundo ¡Pede uno! ¡No! ¡Uy, la virgen santa! Chau, vamos a punto, eh Espera, un momento Un momento Un momento Calma, 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 calma Te ha tocado Calma Bastos critiquísimos Eso es, eso es Con calma, con calma Voy a hacer tiro que puedes parar ¡Soy imparable, chavales! Venga ¿Me coges? ¿Me coges? ¡Ojo! ¿No me coges? ¿Tú tampoco me coges? ¡No! Oh, vale No, no, no ¿En serio? ¿A un hilo de vida? Venga Adiós, hilo de vida ¡Y ahora llega el grandullón! Venga, venga Ahí la virgen ¿Qué haces con la vida? A ver Corre para que ¡Y eso es! ¡Ojito! ¡Ojito que no le hemos dado, eh! Venga, lázame el misil ¡Lánzame el misil! ¡Lo estás deseando! ¡Lánzame el misil! ¡Lánzame el misil! ¡Que lo estás deseando! Dios, al final ¡Necesito un estimulante! ¡Qué grande bebé de uno! ¡Qué grande bebé de uno! ¡Vale! ¡Vale! ¡Llevamos uno! No pares de correr Tú no pares de correr Correr es bueno Correr es bueno ¡Venga! ¡Venga! ¡Lánzame otro misil! ¡Lánzame otro misil! Ok, ok ¡Hemos tenido un poquito de fuerza ahí! ¡No! Bueno, vamos a hacer una cosa Mientras nos dispara Está por detrás tuya Ahí no puede darnos, eh ¡Ojo! Y estas cargas de electricidad Eso sí que nos esperaba ¡Vamos! Pero bueno Con las cargas de electricidad, loco Venga, vamos Eso, eso, eso pa' ti, crack ¡Uy! Que no tengo fuerza para A ver ¡Sala corriendo! ¡Eso es! Y ahora, enchúfale aquí ¡Y ahora! ¡Para atrás! Estas que son de electricidad, ¿no? Vale, quédate aquí un mes Salimos ¿Vamos a empujar? No No, 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 no Luchamos, luchamos No paramos Es que no paramos Tranquilo ¡Vámonos! Pues al final me lo he comido ¿Ya? ¿Alguien más quiere venir? ¿No? ¿Todos contentos? ¡Madre mía! ¡Amazing! Ya podemos con todos Muy buena, Carl Muy buena Cuenta abajo, BD1 ¡Gukis arriba! ¡Gukis arriba! ¡Vámonos, Gukis! Gracias, Majo ¡Vámonos! ¡Dámenes, bufeo! No penséis que Bueno, Juanito Bart No sé qué he dicho ahí ¡Amigos! ¡Shh! Han sido Años difíciles Sigo, el rato que he echado Camaradas Amigos Familia Por el imperio Tiempos oscuros Sí Pero el fuego Todavía arde Cuidado, no te quemes La esperanza Todavía arde ¿Has dibujado tus homicidios también? No están perdidos Hola, soy un Jedi Nosotros No estamos perdidos No, yo sé a qué planeta ha venido Kha'Ziq No está perdido Sigue en su sitio Porque yo le he encontrado a venir ¡Ey! 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 ¿Has visto lo que el imperio le ha hecho a Kha'Ziq? Eh, sí Esas historias se repiten por toda la galaxia A mis partisanos les vendría bien un Jedi a su lado Es un honor Pero Tenemos una misión que no puedo abandonar Aún no Pero volveré La oferta sigue Tenlo en cuenta Está chique, sí Kha'Ziq Soy maricosan Este es el comandante Kha'Ziq ¿Por qué tú me lo dices? Ah, lo siento No te entiendo Yo tampoco Kha'Ziq hará lo que pueda Para encontrar a Tarful Y dar fe de ti ¿Creéis que sigue con vida? Ten fe, Kha'Ziq Mantendremos contacto con tu nave Por la causa ¡Kha'Ziq que sí! Me gustas Interactual ¿Conoces a Tarful? Era de su tripulación Pero lo capturaron en una misión Tarful no arriesgaría más guerreros para salvarlo Ha estado meses en la refinería Kha'Ziq Soy Sik te ayudará a dar con Tarful Pero siempre se mueve Quizá lleve tiempo Con eso me basta Gracias Dale Ya está Gracias, eh Gracias, Majo, a los dos Muy bien Un sitio donde poder grabar o algo Esto se puede chupar P1 Atajo desbloqueado Se nos ha abierto el puertuquino Vale, aquí hay algo que hacer Uy, este peazo bolón Llevas mucho luchando ¿Te ha enseñado algo la guerra? A la gente le une la tragedia Lo que el imperio nos arrebata Nos hace más fuertes Cada injusticia suma gente a nuestra causa Si permanecemos juntos Venceremos Como hoy Gracias Muy bien Muy interesante Por detrás no hay nada ¿No? Pues vamos Los secretos los dejamos para otro día Hola, BD1 Hola, Majo ¡Ojo! Menos chispazos ha salido ahí, eh Ha pasado vigilando las comunicaciones imperiales Y tengo algo Ha pasado Han reactivado el proyecto Barreno Bueno Pues venga Por el imperio y las tumbas de FO Siempre ves el lado positivo BD1 Por favor, dale caña Gracias Por todo Que majo eres Ojo, que hemos salido aquí Vale, más atajos Eso para cuando podamos Hacer una especie de doble salto O algo así Y podamos coger eso De momento nos vamos Vale, ya estoy aquí chavales Me habéis echado de menos Pues supongo que no Yo tampoco a vosotros Por cierto, he visto Que seguro que no me deja pasar A ver ¿Te he vuelto? ¿Te he vuelto? ¿Correcto? Casi para nada No lo van a buscar Claro Pues claro que sí Yo también soy positivo Sé que si muero Me enfadaré muy positivamente Lo has hecho bien, Cal Quizá aún no hayamos encontrado a Tarful Pero hoy has salvado vidas Vámonos No lo olvides No lo olvidaremos Eso es Venga Vámonos Tengo que salir de aquí Vamos a nuestra zona de guardado Primero de todo Ah, bueno Podemos entregar La otra semilla Esta aquí Ahí la tienes Para ti para siempre Calpi y bonsis Muy rico Sal de aquí Ya se encargará el otro De hacer lo que tenga que hacer Con las semillitas Ahora Venimos aquí Y descansamos Como la vida misma Ahora Salimos Ya está Ahora Pues ahora aquí Tranquilamente No me dejas que te mire a la cara Bueno pues te dejamos De espaldas Al mundo Al universo Dejando aquí a Carles Que no quiere que le veamos la cara Bueno da igual Pues le dejamos aquí El tío este Can si no pensaba No queremos el careto Nos despedimos Y nos vemos en el próximo Que pasará en el siguiente planeta Uh Locura Seguro